¡Eso! Bailalo, bailalo Tengo tanto miedo que venga a buscarte Como aquella tarde que te marchaste Hoy estás aquí, viviendo otra oportunidad Pero tengo miedo, que no seas sincero El amor que tú prometes dar Miedo que me vuelvas a humillar Tu miedo, tu miedo de ser tu hombre Que juegues con mi nombre Miedo, miedo de ti Ay, miedo, miedo de ser tu hombre Que juegues con mi nombre Miedo, miedo de ti Eh, 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 eh No, no, no Bailalo, bailalo Miedo, tu miedo de ser tu hombre Que juegues con mi nombre Miedo, miedo de ti Ay, miedo Miedo de ser tu hombre Que juegues con mi nombre Miedo, miedo de ti Miedo, miedo, miedo de ser tu hombre 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 Miedo, 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 miedo, miedo de ser tu hombre